¿Cómo se dice Medellín? 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 la señal. Sí. Que adaptas en todas partes. Nosotros te queremos mucho. ¿Hasta dónde me quiero? ¿Hasta el infierno o hasta el infinito? Hasta el infinito. El infinito es muy raro que los demás niños nos hagan señas. Algunos saben. Porque algunos papás son sordos. O los niños también pueden ser sordos. En mi casa prende la luz del timbre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi papá y mi mamá son sordos y no pueden oír. Entonces les toca en un timbre que es de luz. Cuando vamos a ir a la campana me dice mi mamá. ¿Mañana? ¿Mañana? Marecó la 10. ¿Otve? ¡Otve! A la mañana hay que viene. ¿Llevaban, cómo? ¿Llevaban Papel. Pantalonita. Papel. 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 Estoy aquí, grandes amigos. Imagínate cómo sería el mundo si tú no oyeras nada. Me imaginaría el mundo un poquito mal, un poquito bien. Porque lo rico es que no puedo ir a mi papá y a mi mamá cuando me están regañando. Y no puedo ir los carros con los sonidos que hacen porque no me gustan. Y echar mucho humo a la naturaleza. Y lo rico y lo maluco. Es que no recuerdo lo que era. Ana, no recuerdo lo que era. Puedo volver a pensar. Es lo maluco, ¿cierto? Cierto. Es que mi papá y mi mamá son felices siendo sordos. Es bueno ver las cosas malucas. Como los truenos y los rayos y las canciones malucas. Ofica edificios proísticas para el mundo. No riqueza. Ha cuidado. Ha cuidado y no tenés la acción. uno tiene subtítulos para evitar que peleamos volumen, yo sí, volumen volumen, volumen, volumen se pone mucho volumen a la tradición ¡Adiós! 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 ¡No oigo nada! ¡No oigo nada! Y todavía no he dicho lo demás ¿O puedo decir lo demás? ¿Sí o no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo sería Estados Unidos? ¿Cómo sería Estados Unidos? Estoy muy contento acá en Medellín Porque quiero saber cómo son cada país Por eso es que me estoy interesado en cada país tanto y ya conocí mucho a Medellín ¡Adiós! 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 ¡Adiós!